En tan solo 100 días de este gobierno, tu dinero te alcanza para la mitad. ¿Qué le vas a decir a tus hijos? Que se vistan la mitad, que coman la mitad, que se curen la mitad. Eso no es justo. Sal a votar este 14 de abril. Juntos lo vamos a lograr. Porque Venezuela somos todos.